muy buenas a todos gente aquí Bernie bienvenidos a mi canal estamos en un nuevo episodio de este Resident Evil 4 remake estamos aquí ya con Leon Kennedy como siempre ya lo sabéis y bueno anterior episodio tuvimos ahí enfrentamiento ahí con esos dos gigantes con Luis que nos ayudó pero desafortunadamente luego más después de ese enfrentamiento estuvimos ahí por las minas con esos carros lanzándonos batiendo a enemigos pues bueno nos encontramos ahí con Kramer el mentor aquí de Leon y un pequeño enfrentamiento mano a mano ahí cuerpo a cuerpo con los cuchillos pero bueno al final bueno se largó y eso da indicar a que luego seguramente luego no lo vamos a encontrar y bueno lástima que se cargó a Luis ahí con el cuchillo por la espalda y nada estamos solos totalmente solos y tenemos que ir aquí a la torre del reloj que no sé cómo bueno si tenemos que ir vale desde aquí no desde aquí no que había estaba el buhonero sí que aquí está el buhonero y hay como un carro que nos llevará para allá pero lo que quiero hacer hay una en la zona del patio había que destruir un nido no sé qué para bueno que no tengan unas espinelas y a cumplir el objetivo y estoy pensando también tenemos una llave pero no sé si nos darán otra no sé no tengo ni idea pero quiero intentar acceder a la zona esta de la bodega que me dejé bastantes cosas y me da bastante rabia así que voy a intentar gente lo voy a intentar de va a ser un capítulo de dar vueltas ya lo sé pero vamos a intentar a ver si podemos de todas maneras como vamos de pasta tenemos 10.000 esto todavía no tenemos voy a intentar meter todos los rojos o por lo menos uno rojo más o bueno si encontramos uno redondo verde que no que lo dudo mucho pues iremos para allá así que a ver no sé si podemos reparar algo un cuchillo esto está bien no vamos a gastar ahora tonta tontamente en reparar vamos a ir para el patio mira aquí hay enemigos vale pues si de munición de pistola no es que vayamos muy allá podríamos crear alguna tenemos 27 aunque bueno así que verá que a veces nos suelen dar de momento voy a apurar vamos a ver si vemos ese maldito nido tiene que estar en la zona más o menos alta y otro cuervo mira puede ser ese vale esmeralda raspada supongo que para mí mire como aquí está el buhonero ah vale porque había que venderlo esmeralda raspada la vendemos a esto me refería vale ya tenemos 14 todavía queda hasta los 30 y no sé cuánto a ver un saboso salvaje casa del alcalde es que esta no sé por qué no 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 nos la dio válida yo recuerdo de haberla hecho algo pasó algo tuvo que pasar ahí a revisar en los vídeos porque no sé no sé qué pudo pasar y aquí quedan 4 si por ejemplo a una media de 4 serían 4 8 12 16 16 vamos a 16 más 14 son 30 a una media de 4 si hay alguna que son 3 otra mejor son 5 pero una media de 4 nos llegaría justo justo a los 30 vamos a ver si podemos llegar así que no vamos a hacer nada más si podemos comprar es esto acumulando por si acaso si había decisión que no te maten vale pues esto ya está me gustaría la zona de la bodega que aquí fijaros si hay un agujero en el muro lo que pasa que claro sin ashley no podremos ir aquí necesitamos a ashley para poder ir es que es un rollo tío sal de audiencias mazmorras no está complicado a ver esta sí que no la vamos a poder pillar hasta que no tengamos a ashley pero fijaros aquí hay que hay una dos tres cuatro tesoros tío que puede ser que alguno nos dé alguna espinela esto no sé si conecta con esto no no lo recuerdo pero vamos a intentar de ir a la zona esta de las bodegas tío o sea es que no no sé si es por aquí a veces no si vamos bien por aquí que nos marca unas escaleras y está en la zona de las bodegas y espérate que nos encontremos más enemigos vale esto es lo del agujero en el muro vale esto es lo del agujero en el muro o en serio encima no te creo vale vale es que no quería crear una gran cegadero porque solamente es uno y como vamos nos mira una espinela veis aquí tendríamos que venir con ashley o con haber venido con luis pero claro es que no hemos llegado a tiempo no bueno es que con luis era complicado no podíamos venir hay que venir con ella pero a saber y esta zona aquí ya no se puede hacer nada más esto ya no tenía salida bueno creo que con la parte de arriba podíamos hacer algo no sé no sé si podíamos continuar por arriba vamos a echar un vistazo porque si no podemos continuar por ahí hay unas escaleras que están en otro lado esto va aquí no no tiene que haber otra manera de ir por aquí que hay como una puerta por abajo vamos a mirar tiene que haber algo es que no se entiende es que me gustaría llegar ahí porque hay bastantes tesoros mejor hay alguna espinela alguna llave voy a intentarlo pero no no prometo nada lo mismo ya no puedo no sé si luego al recuperar la ashley podré no tengo ni idea gente no tengo ni idea aquí está claro que no se puede hacer nada aquí no hemos venido pero por aquí hay unas escaleras vale vamos a ver si podemos llegar ahí vamos a intentarlo este capítulo aunque bueno sea un poco largo y tal para vosotros es un poco tostón pero es que voy a intentarlo quiero te levantan mal vamos a sudar de ellos no me voy a poner ahora con las armaduras a combatir vale llevamos poca munición puedo fabricar claro pero no quiero de momento por aquí ya por esta zona hay una máquina de escribir y está el buhonero vamos a guardar partida lo único que hemos conseguido ha sido una espinela lo único que hemos conseguido ha sido una espinela tenemos esta ya la vendimos verde y de momento no tenemos nada más vale en esta sala de aquí tenemos que intentar de pillar algo vemos ahí más enemigos pero bueno vamos a intentarlo vale justo aquí arriba es que esta esta me lo dejé no entiendo el por qué me lo dejé este porque justo aquí arriba me marcaba uno lo recuerdo intentaba me volví loco y no había manera me marcaba aquí un me marcaba un tesoro en la planta de arriba aquí justo arriba aquí justo arriba solo me da dinero solo me da dinero tío se me marca en la parte de arriba en la planta esta que sumo no en la otra no es el lado de abajo creo que era esta la cabría no no cuál era la cabría esa no sabría creo que desde aquí no estoy escuchando pero esa no abre la puerta de abajo había que ir por esta esta la abre y esta lo cierra hay que ir por ahí hay que ir por ahí por este lado hay que subir de alguna manera vale ahora hay que bajar lo estoy escuchando al cabrón vamos a intentarlo a ver te estaba escuchando tío llevo como 20 minutos escuchándote cabronazo pólvora 2 claro es que está arriba ya digo me he dejado aquí un montón de tesoros mira ya para empezar en esta zona me marcaba uno y este sí que está en esta planta de aquí ese mira ese es uno tengo que intentar abrir esa puerta ese ya es uno que me he dejado es que está justamente ahí ah y esta cierra esta vale es que está justamente debajo y como accedo ahí claro por aquí pero está cerrado hay que abrir la puerta y tirarme tengo que abrir y tirarme y tirarme por ahí por eso me lo dejé supongo que al abrir esta la otra estará abierta quiero pensar esta abre esta pero lo que no sé si estará abierta aquella si ahora si vale está solucionada pero un collar y encima se le pueden meter ves lo que os decía por aquí yo no llegué a ir creo y a lo mejor aquí subimos ah fíjate aquí me dejé cosas munición de rifle vale porque ahora está por ver si conseguimos llegar a este que no lo sé cómo se llegará para poder abrir esa puerta corazón 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 pólvora por dos tenemos un montón de pólvora ahora bueno un montón tampoco es que me voy a meter ahí de pistola dime que habrá alguna puerta de estas no esta cierra esta esta simplemente cierra esa esta no abre ninguna no porque estas no tienen pero hasta aquí estaba el gigante ese wow pero que haces tío cabronazo claro es que por aquí nos fuimos tío aquí donde está el tesoro este claro nos fuimos para el otro lado y ahí fue el fallo vale aquí arriba está el tesoro que acá hay dos me cago en tu padre otro menos fíjate todo lo que me había dejado aquí bueno algo de pólvora y el tesoro mira emeralda verde hierba amarilla de puta madre y otra hierba verde bueno pues ni tan mal solamente nos quedaría este y ese de ahí este no este tenemos que venir con ashley cuando esto no sé si podremos si no pues bueno para la suerte pero voy a intentarlo y ahora pues nos faltaría lanzarme por aquí coger este y luego intentar de coger ese que también me lo dejé ahora aquí sería bajar para abajo desde aquí no podemos lanzarnos bueno si podemos abrir esto ya lo tenemos abierto ya sería lanzarnos por aquí aquí me dejé cosas aquí empecé a venir a corriendo y bueno habían enemigos fijaros fijaros todo lo que me dejé aquí aquí no mire nada hierba verde vale por aquí me he dejado algo pólvora pólvora por 5 por 5 de pólvora ojito y el tesoro está por aquí está justamente por aquí pues está por abajo a ver si se queda quieto el cabrón me marca que está por aquí está un poco más adelante vale porque está por abajo y no se puede acceder hay un tesoro que no se puede acceder está aquí pero más abajo o sea que bajar una planta dos hay que bajar tres plantas porque está por abajo a ver si podemos acceder ahora cabrón cabrón voy buena por dos esto me espera esto me espera están viniendo más vamos por culo hombre vale me marca por aquí esto no se les puede esquivar pero tío muérete ya cabrón tiene que haber alguna vale ahí tiene que haber una de estas para abrir vale esta habrá esta de aquí y a ver si no sabe la del tesoro efectivamente bueno no efectivamente no la del tesoro está una más abajo no o está aquí no no me marca aquí míralo vale un rubí y munición de pistola vale pues solamente nos queda este de aquí este ya si podemos venir con Ashley en algún momento vendremos porque está relativamente cerca vale es la zona esta del patio aquí bueno la zona del principio no tenemos que venir a hacer todo este recorrido y ahora solamente nos queda este bueno por lo menos hemos recogido todo es que me había dejado cosas me había dejado cosas pero vamos aquí ahora tenemos una roja vale nos faltaría solamente una de color confirmamos ya son 70 y si le metemos por ejemplo una verde cuánto nos daría por ver 81.000 no porque si las ponemos todas no sé cuántos notarían bueno ya miraremos hay que subir para arriba y aquí quedaba uno está en esta planta ah es un cajón cerrado y dónde está dónde está el cajón cerrado me marca al lado de las escaleras vale pues vamos a utilizarlo porque a ver hay una zona por ahí creo que había también un cajón pero vamos si hay otra zona pero esta esta zona como que es para venir aquí hay que hacer mucho más recorrido entonces la otra simplemente es coger ese como bueno ese vehículo este tranvía por así decirlo y ya nos desplaza como que el recorrido es mucho más corto si llegamos a coger si encontramos otra llave ¿vale? sabéis lo que os quiero decir ¿no? entonces prefiero utilizarla aquí ¿vale? porque aquí ya es una zona que no vamos a mover nunca más solamente la zona es al principio de la bodega si tenemos que venimos con Ashley para que nos abra y ya está si podemos pero bueno aquí ya no voy a venir utilizo la llave esta y ya me la quiero en medio así esta zona pues está limpia vale pues ahora ya sí que sí gente toda esta zona queda limpita creo que ya no hay nada más vamos a meternos tenemos varias hierbas una hierba verde vale vamos así más munición de pistola está todo registrado esto no lo lleva vale lo llevo a esta zona de aquí del patio aquí no habrán caballeros de esas armaduras vamos a guardar de todas maneras bueno a ver está bien por lo menos valió la pena porque hemos hemos pillado cosas cosas que nos hemos dejado atrás ahora aquí vamos a la zona del patio y ya podemos volver para ir ya a esta parte de aquí que es lo que interesa aquí nos falta una llave simplemente aquí también la parte está del principio pero aquí sería con Ashley si la recuperamos si conseguimos que bueno pues eso vamos a ir rápidamente si nos sale el enemigo vamos a intentar evitarlo ya no lo sé pero bueno voy a intentar vale vamos a ver al cubonero me he hecho un vistazo seguro que hay algo de Kennedy bienvenido tengo una buena selección en oferta forastero te lo compro casi todo un buen negocio jejeje De momento eso. 15 espines las llevamos. Podríamos mejorar la escopeta. Son 60.000. Esto nos esperamos. No quiero tocar nada de momento. Buen viaje, caballero. Vale, pues teníamos que venir por aquí. Creo que era. Luego era por aquí. Si no me equivoco. Vale, ahora por aquí. Cuidado que habían... Uf, pólvora. Qué susto me ha dado, tío. Vale. Se acabó el descanso, supongo. Vale, pues ya tendríamos que ir a la torre del reloj. Y aquí ya hemos mirado todo. Sí, ya digo. Solamente nos queda esto. Una llave. Cuando sigamos una llave, vendremos aquí. Y bueno, cuando tengamos a Ashley, si podemos, si se da la ocasión y podemos, venir aquí. Qué bueno, que esta parte tampoco es tan lejos. Es decir, por aquí... Bueno, más engorroso sería ir a donde hemos ido. Si nos hubiéramos dejado la llave esta, venir aquí luego otra vez. Es más engorroso. Pero ahí no es tanto del todo. Dentro de lo que cabe. Así que vengamos para allá. Y ya está. Bueno, así un poco de backtracking. Y no se le llama esto. De poder ir para atrás, recoger cosas. Es que claro, cuando apareció el gigante ese, pues bueno. Me dejé toda esa zona por ver. Fijaros las cosas que me he dejado, eh. Me había dejado, pero bueno. Vamos a la torre del reloj. Y a ver si aquí podemos pillar algo. Voy por demolición de pistola. Mira, demolición de pistola me viene que ni de coña. Pesetas. Tiene tesoros, ¿no? Bueno, pero en esta zona hay bastantes tesoros, eh. Hay bastantes tesoros, gente. Mira, de momento me lo voy a guardar porque... A ver, del rifle, ¿cómo vamos? Tenemos 10, no está mal. De escopeta tenemos casi 19 cartuchos. Su fusil, pues también habría que utilizarlo, eh. Para enemigos así normalitos, para ahorrar un poco de demolición de pistola. No estaría mal, eh. Si no, no lo gastamos. Para enemigos normales... Estaría bien, eh. Hostia, tú. Hostia, tú. Hostia, tú. Hostia, tú. Allá, muere, coño. Ah, si le damos bien en la cabeza, claro. No gastamos tanta munición, pero... Mira, un tesorito. Barra de oro. Aquí no hay nada más. Sí. Pesetas. Creo que ya no hay más barriles, eh. No, los tesoros están en otra planta. Aquí, en esta planta hay una y en la última hay dos. Y esto está en otra zona. Vamos para allá. Ey, eso no vale. Esto no es justo, tío. Esto no es justo, tío. Bueno, todavía podemos utilizar un poco más el subfusil. En esta planta hay un tesoro, eh. Por eso me marcaba. ¿Qué es lo que es, tío? No sé, pero... Lo he visto, tío. ¿Qué coño es eso, tío? ¿No hace falta que me tiren aquí un muñeco de mierda? Ólgora. Bueno, nos da para uno más, eh. A ver, ¿dónde está el tesoro? Me marca aquí. Alejandrita. Alejandrita. Me pone que es por aquí, ¿no? Es munición de la mano, mandado, ¿no? Sí. Te reviento, loco. ¿O qué abandona? Vale, voy a meter a este. Vaya hat-trick. Vaya hat-trick he hecho, tío. Vaya hat-trick he hecho, tío. Vale, en esta planta hay dos. A ver, eh. Si conseguimos... Claro, necesitamos, claro, más de... Si tuviéramos dos de estas de pólvora, pues con una más... Bueno, de pólvora esta tenemos 16, pero de la otra, los recursos estos de pólvora, si tuviéramos dos, pues ya prácticamente, o sea, creamos munición de pistola y cartuchos de escopeta, pero bueno. De su fusil tenemos 20. Nos da para uno más, eh. Para matar. Fíjate. ¿Esto qué es, tío? ¡Una bola! Es un tío cazando una bola. Me queda aquí, vamos. ¿Dónde está el de la bola? Hay que estar... Está por arriba, tío. A ver si lo veo. A ver si lo veo. Es que de aquí no lo puedo ver. Guau, tío, me ha pillado. ¡Ah, la maldita bola! Pensaba que podía. Darles un pintazo a un tiro grande de muerte segura. Vale, a lo gastar munición con este, tío. A ver dónde está el de la maldita bola. Tiene ahí, bueno, sí, tiene como una calavera. A ver si viene. A ver si los mata. Me deberías decir bienvenido. Bueno, uno por lo menos. Venga, va. Vale, hay que pararse y subirse en la otra. Y pararnos ahí. Es que me venía arriba, eh. Me venía ahí muy arriba. Hay que pararse en esta. Luego hay otra que te puedes parar aquí al lado. Que también hay enemigos. No está mal, ¿no? Mira, dos tares. Hijo de puta. No hacemos nada, tío. Espérate. ¿Dónde sale la bola? Desde ahí. Vamos por culo, hombre. No gasto munición. Por si quedaba alguno, hemos limpiado. Menos mal. Vale, en esta planta me salen que hay dos tesoros. Mira, aquí estoy viendo uno. Vale, pero hay que subir por ahí. Vale, y bajar. Vale. Me sale un tesoro por aquí. Vale. 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 Pues no lo veo. No lo veo hostice, gato, eh. Ah, está ahí arriba. Ya lo veo. Vale, vale, vale. Es que no... No había ido por ahí. Yerba verde Claro, por aquí no se puede seguir subiendo Vale, solamente nos queda este Lágrima índigo Reloj extravagante Vale, pues ya no hay nada más No hay nada más, gente Sin munición, tío Vamos ahí, ahí No tenemos granadas De pistola vamos ahí, allá A ver, puedo crear el rifle Si conseguimos algo más Pues voy a conseguir Meter de escopeta y de... o si no con la pistola Que con la pistola, lo que pasa es que solamente podemos Crear una, porque Tenemos 28, nos daría 10 balas Que no están mal, pero Al fin y al cabo solo tenemos uno de pólvora Aquí sigue el rifle Así conseguimos 22, 3 más de pólvora Que es fácil, entonces quedamos del rifle Porque el rifle Tenemos 10 Y bueno, unas malas Y tenemos que hacer algún enfrentamiento Vale, ahí me marca un tesoro Pero esto es otra zona O sea, aquí no podemos acceder Un ascensor, que amable es Que no escape Mierda Buah Hostia puta Vesta cabrón ese Vamos por culo Cabrón No No Buah, tío Pero esto que es Locura Era locura Buah Estamos ahí de vida Vamos a ver, curarnos Curarnos, curate, curate Joder Es cierto, el chaleco está en la mierda Vesta este A ver si llegamos arriba Vamos Vamos No Uff Buah Encima no vienen estos Tiene que crear una de estas 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 No Cómo Bajate pabajo Anda Vaya pedazo de zona Pero si le vamos ya Estamos ya sin munición Míralo, el Salazar El enano cabrón A mí que no vas a tener que enfrentar a él o algo Pues sí, como vamos ahora Están dando munición de la Magno No sé si utilizarla No sé si utilizarme la Magno Vale, por lo menos Aquí me marca un tesoro Que ya lo estoy viendo Cuidado, esto se rompe Si pasamos rápido Y cómo accedo a eso Porque hemos venido de ahí Pero cómo accedo a esa andamia Ahí hay un barril Voy a mirar No, de ninguna manera Hemos venido de aquí Hemos venido de ahí Y aquí no sé si hay otra puerta Aquí hay algo Pero no sé cómo se accede No creo que sea un tesoro Es un barril Pero el tesoro es ese Pero cómo se podrá acceder Porque no veo la escalera Vamos a ir con cuidado Porque esto se rompe Diamante amarillo ¿Veis, no? Como No veo No veo ninguna escalera No sé cómo se puede acceder Ahí Que por mucho que dispares al barril No va a caer el objeto Creo yo, vamos Venga, hombre, tío Allá, colega Vale, aquí está el buhonero Pues mira, va a ser perfecto Porque vamos prácticamente una hora Así que vamos a recoger Toda la mierda esta La pólvora por dos Y no sé cómo cojones Se podrá acceder ahí arriba Ahí hay como una puerta Ah, es de aquí Creo que se puede Vale, es de aquí Ya decía yo Spray Resetas Munición de pistola Que me viene de coña Bienvenido Bienvenido ¿En qué puedo servirte? Gracias Barra de oro El reloj este Claro, es que quiero la corona elegante Pero verillo rojo Tenemos dos Esmeralda Tenemos dos Pero no tengo ninguno verde Entonces Claro Para el collar Sí que puedo meter Dos verdes Y dos azules Sí, vamos a hacer eso A este vamos a meter Dos verdes Y dos azules O dos amarillas Que también A lo mejor no está mal Pero a azules tenemos un huevo Bueno, no está mal Confirmamos Deberías completar cualquier peti Bienvenido Vale, luego podemos comprar spray Minas adhesivas Tu dinero está siendo bien usado Te lo garantizo Si me permites que lo diga Es un gran trabajo Vamos a mejorar la escopeta Atónito, ¿verdad? Nuestra artesanía no es para menos ¿Y qué podemos mejorar ya? Esa es una gran pregunta Repara tus cuchillos de vez en cuando Son la línea que separa la vida De la muerte Esto está ya mejorado Vale Por mejorar Podríamos mejorar La potencia del subfusil Pero poco más, ¿eh? Te lo compro casi todo Ah, está Está jodida la cosa Tampoco podemos comprarle más recursos Aquí no hay contratos, por lo que veo Y almacenamiento maletín Te han dado un spray Tenemos una hierba amarilla Lo que no tenemos verdes Spray tenemos tres Pero nos lo vamos a llevar Porque Ahora vamos de vida Como vamos Y vamos a tope de vida A tope de vida Tenemos una verde Y una amarilla La amarilla El spray Sí, el spray me lo voy a llevar Así tenemos dos curaciones Dejamos estos tres aquí Claro Es que es un problema Vale Y nos llevaremos la magnum Por si acaso Yo de todas maneras Yo voy a intentar No utilizarla Me la voy a llevar Por si las moscas ¿Vale? De hecho Me la voy a equipar Espérate Almacenamiento La voy a equipar aquí ¿Vale? Si va a haber enfrentamiento Con Salazar Ya os digo Ahí vamos a coger algo Pero en los dos barriles Aquellos Pero no esperéis Como mucho Nos puede dar alguna munición Pero vamos De munición De pistola Que sí podemos crear Sí Pero solamente tenemos Una de De estas Entonces O bien Si conseguimos más pólvora Podemos crear De escopeta Algo Sí Con cinco de pólvora Nos llega para rifle Y escopeta Y la pistola Como tenemos munición Y nos pueden dar más Y seguramente Es lo que más te suelen dar Pues entonces Esto Pero de la escopeta Nos haría falta Para poder ir un poquito mejor Porque teníamos solamente Seis cartuchos Con seis cartuchos No hacemos nada Así que ahora que Le hemos mejorado Pero claro Y bueno Del rifle tenemos diez Así que Nada gente Vamos a guardar la partida Y lo dejamos aquí Capítulo de Capítulo interesante De una horita Pero bueno Ya el siguiente episodio Supongo que nos enfrentaremos A Sarazar Tiene pinta Tiene pinta Que llegamos ahí Y no vamos a tener que enfrentar a él O por lo menos Va a haber un enfrentamiento Casi cien por cien seguro Así que lo dejamos Estamos en el capítulo 12 Dentro del juego Vale En la torre del reloj Ya Estamos en Resident Evil 4 Remake Dejad un buen like Si os ha gustado Y nos vemos como siempre En el próximo episodio Un salito Y hasta la próxima Adiós Chao Chao